El gobernador Samuel García arremetió contra los aspirantes presidenciales de Morena y del Frente Amplio y planteó que la Federación le regrese a Nuevo León la mitad de los impuestos recaudados, que rondarían en los 157 mil millones de pesos anuales. García acusó a los aspirantes de caer en la ilegalidad por actos de campaña anticipados y los retó a realizar un debate nacional para reformar la redistribución de recursos en conjunto con los gobernadores. Al cierre del foro de federalismo hacendario, encabezado por la Tesorería del Gobierno del Estado, el mandatario dijo que las corcholatas constantemente visitan Monterrey, sin un plan que beneficie al Estado. Los estados, y yo los invito a mis homólogos, sí tienen que abrir este debate. Ahorita es el mejor momento, porque ahorita andan ahí las corcholatas y las taparroscas y andan en todo el país, ya me cansé de decirlo, de manera ilegal y en eventos que no levantan ni una inspiración. Y vienen a cada rato a Monterrey, acaban de estar aquí el sábado, nadie los pega, porque no tocan los temas que quieren escuchar los regios. Yo les pregunto a las corcholatas, ¿qué le van a ofrecer a Nuevo León a cambio de su voto? Ya en entrevista, el gobernador insistió en que los candidatos desconocen el tema fiscal, por lo que los invitó a actualizar los números y la distribución de los recursos. El mandatario presumió la buena relación que tiene con el gobierno federal y las aportaciones que ha enviado para proyectos como el Cuchillo 2. Además, insistió en que Nuevo León buscará una propuesta de modificación al Convenio de Coordinación Fiscal y aseguró que podrá celebrar acuerdos con la Federación equitativos y proporcionales con la recaudación. Imágenes de Javier Lozano, Telediario Maite Villasana.